...de julio y se viene el estreno de esta obra musical espectacular Matilda y estamos con parte del elenco, estamos contigo Cami. Hola chicos, bueno yo impresionada desde que llega acá a la trastienda el trabajo y el profesionalismo de tantos niños que aparte, miren lo que son, la energía es temprano todavía y que no sabe. Somos todos muy jóvenes, eso es lo que pasa. Divina, hola Pavo. Yo no sé como Pavo Bianco sigue así de bien a los 93 años. No, la verdad es increíble, no me daba 93. Yo te juro que no puedo creer la cantidad de cosas que hiciste en tu larga vida, escuchá, en tu larga vida, en tu larga vida profesional en tu cuarta vida. Ah, hasta 43 tengo. Bueno, estoy feliz porque aparte hago de maestra, que en Masterclass no me dejaban ser maestra, entonces ahora se me dio. Y aparte te des a alguno de los chicos que estuvieron contigo también en Masterclass. Quiero decir que todos los niños que están, son nueve niños, parte del elenco de Matilda, el musical. Pero increíblemente, todos salieron de casting, pero increíblemente tenemos cinco niñas que formaron parte de Masterclass, que lo queremos muchísimo. Son misionarios en ese programa. No, pero de verdad, increíble. Incluso Martín Angiolini, que es el coach vocal y el director musical, no estuvo dentro de los que hicieron el casting, que fueron los productores, botón rojo, entonces cuando entró Martín decía, no puedo creer, te das cuenta que yo estuve siendo maestro de estas chicas y ahora están acá. Estamos felices. Pau, me contabas de la exigencia de todo lo que hay que cumplir, todos los requisitos que te piden, que te los mandan desde, digamos, Broadway, porque es una obra de Broadway. Es una obra de Broadway. De hecho, la base, la pista que están escuchando, la música viene de allá. Entonces, incluso cuando se hizo la prueba de cada rol, de cada papel, teníamos que llegar al registro que exigía Broadway. No solamente se hizo el casting, se hizo pruebas, se hizo audiciones, justamente para, bueno, para llegar a esto. Realmente, ahí estamos, todavía no empezó el ensayo general, estamos calentando, digamos, pero hoy se va a dar la primera vez, digamos, que la vamos a hacer con todo. Estamos armando, es algo, están viendo como la cocina de lo que va a ser Matilde el musical, que bueno, estamos felices, estamos en la trastienda, estrenamos el sábado justo, pero bueno, estamos felices porque tenemos muchísimas, tenemos muchas funciones por delante, pero bueno, está casi agotada ya la de las 15.30 y tenemos a las 20 también. Domingo también doble función, de lunes a jueves 15.30 y después, viernes, sábado y domingo, 15.30 y 20 horas, que justamente lo hicimos ese doble horario porque para que los niños no vengan solamente con los abuelos o los tíos, que los padres que trabajan también puedan venir al teatro. Está buenísimo, me comentabas que más allá de que sea una obra con niños y que también sea para niños, es una obra que vivimos con toda la familia, que la podemos apreciar, que le encontramos el encanto a todas las edades. Todas las edades, todas las generaciones. Es una comedia musical, no es una obra de teatro infantil, digo, consta de dos actos, se canta en vivo, se actúa, se baila y es para toda la familia. O sea, en Broadway, por ejemplo, sí, en Cartel, en Londres también, pero no está en temporada infantil, es una obra que va todo el año y en horario central. Nosotros acá la quisimos hacer justamente, bueno, productores, ¿no? Le mando un beso grandote que todavía no llegó a Firu Fernández, ya está acá Luis, nuestro productor. Y está Martín Intamuzu, que ahora en un ratito va a estar contigo también charlando y te va a contar un poco más desde la dirección y de todas las exigencias que nos vienen desde allá, ¿no? Que está buenísimo trabajar así, porque estamos trabajando realmente como a otro nivel, está buenísimo. Y particularmente tu personaje, que es la señorita Miel, que debe ser de los personajes más encantadores. ¡Tierno! Sí, pobrecita. Un amor. Y el vestuario divino, además, ¿no, Pavo? Me estuviste mostrando fotos y todo divino, además. Sí, pero no cuentes, ¿eh? Después va a ir la exclusiva para en boga, que ya me lo pidieron. ¡Ah, muy bien! Y me contrato, que vamos a ir con los looks de cada personaje. ¡Genial! Me cambia todo, hasta el pelo. Pero la verdad que fue re lindo todo el proceso, venimos trabajando desde hace mucho tiempo, se dio un proceso súper lindo, porque primero empezaron a coachar, a coachar, digamos, y a ensayar con los niños. Y cuando los niños ya estaban seguros de la letra y qué sé yo, ahí nos unimos los adultos, que ya teníamos como más experiencia, digamos. La mayoría de estos niños nunca estudió canto ni baile, es increíble. Por ejemplo, Eva Rodríguez, que es la niña que hace Matilda, nunca estudió nada y tiene un talento nato, como todos. Los nueve realmente erizan la piel. Estoy feliz. Divino. Bueno, Pau, ahora dentro de poquito te vamos a ver a vos arriba del escenario. Y seguramente en la próxima salida que queremos hacer, nos gustaría hablar con Martín, que nos cuente un poco de cómo es traer una obra así tan grande y tan reconocida en Londres, en Broadway, en todos lados, que llegue a Uruguay, me parece un reconocimiento enorme. No, y que nos hayan dado los derechos a Uruguay, ¿no? Un país tan chiquitito y todo. Bueno, salvamos, digamos, todos los requisitos que pedían. Y bueno, acá estamos haciendo Matilda, el musical de Ronald. Mirá, Martín, qué bien se portan tus niños. Mirá cómo acatan sin que estén. Esperá, quiero decirle a Martín que Lea tomó un poco la posta para hacernos la entrada en calor vocalmente. Y bueno, estábamos acá calentando desde tempranito. Muy bien, Martín. Pero bueno, terminás. Muy bien. Y yo qué vendría a hacer, por ejemplo. Ah, yo se llevaba la lengua de un rostro. Vos serías una más, del elenco. Qué pedido. ¿Sabés qué? Te quiero. Cortá, cortá, Gaby, cortá cámara. Qué pedión. No, pero, esperá, terminás de desayunos y te venís para acá. Sí, sí, espérame, espérame que voy para acá. Bueno, y además de todo, tenemos doble ensayo, porque hoy también a las seis de la tarde volvemos para acá. Hoy nos quedamos a vivir acá en otras tiendas. Está bueno también, que ahora ustedes no lo están viendo porque están detrás de cámaras, pero los padres reales, los padres en la vida real de los niños también vienen a acompañar acá. Así que, re lindo, se siente, se respira un ambiente re lindo de trabajo. Aparte, dale, perfecto. Beso grande. Nos vemos después. Dale, buenísimo, buen instante. Volvemos con Matilda al musical. Este espectáculo maravilloso que empieza en las vacaciones ahora de julio, a partir del 29, con doble función a las 15 y a las 20. Y ahora, momento de magia. ¡Momento de magia! ¡Retimos con un fuerte aplauso! ¡Chul! ¡Chul!